Nosotros tenemos agendadas pláticas, incluso este viernes hay una jornada en la Colosio, en el Centro Comunitario, donde nos acompaña una abogada y una psicóloga para atender a todas las señoras que se acerquen. Ese mismo día en la tarde, a las 7, vamos a tener una plática en el fraccionamiento Lomas de Anza, a petición de la constructora de EREX. Va a estar la psicóloga Francisca Tejeda con el tema de déficit de atención en los niños. Y el día lunes vamos a ir al kinder en San Miguel, nos pidieron una plática de bullying, pero para los niños, para que los niños aprendan a identificarlo y sepan qué hacer cuando sean víctimas de este fenómeno. Vamos a tener una guardia, la psicóloga va a seguir trabajando estos 15 días que nosotros estemos medio ausentes de las oficinas y va a estar también la oficina abierta atendiendo. Y cuando regresemos, retomamos las pláticas que tenemos nosotros agendadas y las jornadas y también vamos a continuar con el programa que tenemos de DIRMAM en tu centro de trabajo en una maquiladora, en TEMSA.